La incorporación de las juezas y jueces conciliadoras como integrantes de los grupos interinstitucionales de justicia restaurativa del Poder Judicial han facilitado la tramitación de estos procesos de resolución integral de conflictos en diversas partes del país. El trabajo del Centro de Conciliación del Poder Judicial también contempla apoyo tecnológico y de espacio físico desde sus sedes regionales. Esta labor ha permitido al Centro de Conciliación ampliar su participación en la conducción de reuniones restaurativas en localidades como Ciudad Neili, en el Cantón de Corredores, Buenos Aires y Golfito. La integración del Centro se da al amparo del artículo 6 de la Ley de Justicia Restaurativa que establece que en el caso de las personas juzgadoras se integrarán en cada jurisdicción según la competencia, territorio y etapa procesal. También se podrán integrar las personas juzgadoras del Centro de Conciliación del Poder Judicial. El ente conciliador inició labores en las reuniones restaurativas desde el 2015, mediante el trabajo emprendido por la sede central y la sede de aquí de Pérez Celedón.